Estaba de viaje de novio, mi duño a celedonio que era petunero, su amaba la pasaba a cantar, porque era muestresia del miaero, por mas que lo intenta, y nadie a formo ma, o a la caja herramienta, ya estoy aquí mi amor, veras como entra con el calzador, atención a nuestro mané, que ordeno todo el mundo de pie, una mané, por encima de la cabeza, y la otra mané, a la altura del ombigué, que a bailar el tangillo de cais, que las penas tiene que olvidar, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que toca el carnaval. ¡Gracias!